hola estas son las cervezas de jamaica red stripe esa es la de melón la de limón la sorel esta es la original que es la red stripe lager esta es la misma pero en lata y aquí están todas esta es la light que es bien rica y aquí están todas puedes ver la de limón la sobre la la de lata la que es la lager de botella y entonces la favorita de arturo es esta que es la lager y la favorita mía es la de limón así que suscríbete a innovation by joana para que no te pierdas todos los vídeos de jamaica y sígueme aquí en instagram tiktok y youtube